Amén. Vengo hoy delante de tu presencia para agradecerte por haberme brindado la oportunidad de enseñarle a mi hijo cómo orar, haberle instruido en el camino correcto y compartir con él momentos de diversión y felicidad mientras pude disfrutar en verlo crecer. Oh Dios, aun en medio de la dificultad y grandes diferencias que han surgido entre nosotros solo con motivo de su juventud e ideas, tú me ayudas a estar dispuesto para escucharlo, ofrecerle un consejo y seguir orando por él con fe, pero sobre todas las cosas, poder amarlo con respeto. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No necesitas de mí? ¿Qué? ¿No te olvides de orar? Orar es para los débiles. ¿Nons? Es para los débiles. No, no, no. No, no. No, no. No, no. O intentar te trumpar el robo del pez para el pez para los h COVID. compañía uno del otro, podamos obtener la recompensa de la vida eterna. Por favor, protégelo del mal, pero sobre todas las cosas, hazlo un hombre de bien. Amén, amén y amén. Querido papá, he pensado bien las cosas y recuerdo cómo me enseñó este horario. He decidido regresar pues tengo una buena noticia quedarte. Te amo, tu hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.